Es que vaya tela Claro, ahí o tienes el poder maestro en la muñeca O ese retroceso Te comes una puta mierda Mira lo digas tú Nos lanzan una apuntura Lanzo unas entes No sé quién se la ha cargado Pero muy buena onda Ay no mierda Me libro de uno y me parece uno por delante Tío, van todos con escopeta Todos con escopeta Tienen mucho de acuerdo todos para llevar escopeta Sí, encima Pues como te he dicho La escopeta con Con la mierda De fuego Que muchas veces Que no te matas ni siquiera La escopeta, sabes que lo perdes todo Te mata el fogonazo Por eso es bueno ponerse En alguna arma En el cañón Porque eso no es como nada Para que la gente se haga un poco de caca Mira, este lleva a la puta La hizo Me giras pa' mirarte ¿Sabes? Te venga, te venga Toma Que puta susto Hostia Hostia puta Hostia puta Tengo mucha chapa Voy a morir ¿Dónde estás? O sea, caso Ya nada Ah No, no, no ¿Qué pasa? Ah, vale Tiro Mortero Mortero no Cañón Hay una granada Pero no 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 Me ha dado Por culo Ay, izquierda Bueno, no estoy Ay, ay, ay Hay un ferrocotrador En el típico sitio De ferrocotrador Lo he cargado Cgack, por tu favor ¿Qué coño? Yo, y si me ha matado a un celíaco Vale, no ¿Cómo, cómo? Que no El del helicóptero se llama Celica O sea Está matado a un celíaco Sí, 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 sí Claro He dicho Que me ha matado a un celíaco Le tiro una bolsa de patatas O sea, de verdad La escopeta O sea, no tiene sentido Luego tiene cojones No llores No llores No llores Pero ¿Cómo no quiero que llores? Si da asco No, campeón cargador Ay Lanza unos Emtex Hostia, cubota madre Qué susto me ha pegado en Bravo Bien, pues la follada que se han pegado Guay, ¿no? Traje una mierda La última excusa Traje una mierda Mira, justo Ese ha sido el susto El giro Justo me lo he encontrado ¿Sabes? Me encanta Me encanta Que los únicos del equipo Que han hecho algo Han sido los otros ¿Que os hemos hecho algo así? Que vamos a volver a los otros ¿Sabes? ¡Gracias!